¡Buenos días! Me acabo de hacer este moñi porque madre mía, tenía el pelo de abajo se nota un montón aquí el agua que no es igual que en Madrid y bueno, ya me... el agua de la garilla un poco nos hemos vestido y vamos a ir a desayunar que son las 8 de la mañana y tenemos que aprovechar el día, vamos al máximo el outfit para desayunar muy sencillito, esta camiseta de primar que pone a loja un baguerito y una chacleta o sea, tampoco mucho más así que nos vamos a desayunar Cristian tiene un montón de hambre bueno, ya vamos camino a la playita que hoy vamos a ir a la playa y mirad, este es el hotel a ver si lo veis bien este es el hotel donde estamos ahora y nuestra habitación da aquel lado de allí y esta es la zona que vemos de... de la mar porque esto playa en el fondo no es playa playa no es pero mirad el agua es que es súper transparentita está súper limpita y desde el hotel tenemos el ascensor que baja justo hasta aquí abajo hasta el paseo marítimo uy madre que me van a regar y no me quiero mojar ahora y bueno pues ponía que en 700 metros teníamos la playita aunque ya la vimos cuando cuando ya venía cuando vinimos al hotel vimos la playita y la verdad que estaba muy 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 bien así que mirad estos son los típicos las típicas lanchitas barquitos que luego la gente se monta en el circulillo y van a súper velocidades máximas ahí hay otro y hay un montón por aquí pero porque justamente detrás está el... es un puerto es un puerto chiquitín pero un puerto y que es donde hemos cogido las entradas para el sábado coger un barquito que ya las hemos reservado que pagas la mitad me parece muy guay que pagas la mitad cuando las coges y la otra mitad cuando ya te montas que en Madrid lo pagas todo junto y ala pues aquí no y... y os iba a contar otra cosa pero... como que se me olvida un poquito nuestra habitación está una, dos, tres la cuarta la cuarta filia desde aquí pegadito la cuarta no sé qué planta se supone que que es la cinco pero es que no sé está muy raro todo las plantas están muy raras no sé para mí no están ordenadas en absoluto aún me pierdo y luego si... mirad ¿veis dónde salen las estas? allí vale pues eso de ahí arriba es la zona es la zona nudista del hotel que está así como muy tapadito está al lado de la piscina y es donde pues la gente podía ir a hacer sus toles sus cosas tranquilamente sin que nadie le mire mal ni nada y está muy bien que estéis separados porque oye a mí porque no me gusta pero hay gente que sí así que nada mirad qué chulo esto esperad estaba pasando el hombre corriendo es que me he dado esta cosilla acercándome ay mirad mirad os digo que me impresiona que el agua esté tan sumamente limpita bueno en Cari también estaba muy limpita y muy bien bueno ya me he dejado la platita y es todo esto de aquí ¿lo veis? qué bonita se ve es que todo esto me parece rollo paraíso es que está súper genial estoy súper contenta de haber venido a un sitio así y la verdad que no he estado nada lejos de el hotel mirad qué cacho de playa no sé si lograré meterme en el agua madre mía luego para subir esta costa ¿eh? vamos a volver más y la verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video